4, 3, 2, 1 Las palabras claves o los famosos keywords es el tema que vamos a hablar hoy en este live que vamos a hacer Hola que tal soy Beto López de betolopez.com Soy experto en marketing digital Y durante todos estos años he aprendido los tips o todos los trucos que muchas veces nos deja el marketing digital Y hoy en este live te quiero hablar un poquito de las diferentes herramientas que puedes utilizar Para encontrar keywords o palabras claves reales Y es que a veces no nos encuentran en muchos lugares Y es que cuando escribes una palabra clave tal vez encuentran a tu competencia Así que en este live te voy a enseñar como hacer para poder encontrar palabras orgánicas, gratuitas Obviamente que te pueden ayudar a que te ubiquen de una mejor manera Recuerda que en mi blog vas a encontrar muchísima más información Que seguramente te harán la vida un poquito más fácil www.betolopez.com Así que iniciamos Amigos ¿Cómo están? Muy buena tarde Seis en punto hora de Guatemala Y de Centroamérica y de México Ahorita como estamos en verano En plena Semana Mayor nos encontramos ¿Cómo están? Feliz viernes para todos los que están en casa Pues muy contento porque estaba haciendo una serie de live durante estos días Hablando un poquito sobre marketing y cómo puedes potencializar tu marca Y qué bueno porque las personas que me escriben no son netamente publicistas o mercadólogos Son personas como abogados o médicos o empresarios, negociantes, emprendedores, etcétera Que me ayudan muchísimo a comprender Por cierto, moví un poco la cámara Ahora ya la tengo por acá en este lado Porque la tenía muy alta Estaba afectando la espalda creo yo Pero qué bueno, creo que ya lo vamos a poder hacer de una mejor manera Para los que nos están viendo en Facebook, en YouTube Muchísimas gracias por sintonizarnos Mejía, Mejía, hola, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte Puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo Para que podamos seguir hablando sobre este tema No quiero robarles mucho tiempo Y quiero ir directamente a lo que vamos a hablar Y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante Que es el poder de las keywords o de las palabras claves Es decir, por qué cuando te buscan en algún navegador Lamentablemente no te encuentran Pero sí encuentran a tu competencia Qué está pasando o qué está sucediendo en esta parte Bueno, yo espero que me estén escuchando bien A ver si me ponen ahí algo, por favor En los comentarios Si me dejan un comentario y me ponen que estoy bien Me escuchan bien y me miran bien, por favor Porque ya vieron que esto no avisa Avisa cuando se le da la gana Ok, bueno, vamos a empezar El poder de los keywords o de las palabras claves Voy a colocar un ejemplo muy, muy básico y muy palpable Porque regularmente Cuando te buscan en internet O cuando tú crees que te están buscando Voy a poner el ejemplo de un médico Voy a poner el ejemplo de un doctor Y cuando los doctores hacen su publicidad Pero esto también, ojo Esto se ve enfocado en muchas cosas No crean que solo con médicos Pasa en todas las profesiones Coloco un médico porque creo que es La profesión en donde todos hemos sido Más de alguna vez en la vida Entonces, cuando colocamos Y buscamos médicos Veo que hay muchas cosas Son muchos problemas En donde el doctor pone Hola, ¿qué tal? Soy doctor, soy especialista De problemas del colon, intestino, estómago Doctorado en México Especialista en problemas de colitis Experto del síndrome, no sé, X, Y, Z Graduado de no sé dónde Etcétera Y yo creo que este es uno de los errores Más frecuentes que miro dentro del marketing Porque cuando se hace publicidad Y ojo, no estoy hablando de un médico Estoy hablando de una panadería De una carnicería De una zapatería Colocan esto Hago los mejores zapatos O tenemos los mejores cortes de carne Pero yo no sé Si ustedes ahorita Como usuarios normales Entienden la diferencia Entre que es un corte de carne Un bistec Un rochoy Un puyazo Una entraña Igual con los médicos Nos pasa lo mismo Cuando estamos haciendo Todo este proceso Y por eso es tan importante Que no hagamos esta búsqueda O de esta forma Cuando usted pone en Google Por ejemplo Doctor del estómago O usted Voy a abrir aquí Google En tiempo real Y usted pone doctor Por ejemplo Aquí le salen un montón de opciones Y lo primero que le sale Es el doctor Strange Si se da cuenta Doctor Who Doctor Strange En el multidiverso Doctor Apolo O sea, lo que menos nos sale Son los famosos doctores O los famosos médicos ¿Por qué? Porque las palabras claves No funcionan así Cuando yo coloco Por ejemplo Doctor Tal vez del estómago Entonces ya me empieza A sugerir Y ojo Me empieza a sugerir Por ejemplo Doctor del estómago Doctor del estómago Barcelona Bueno y les coloco Un doctor del estómago Porque es lo que yo Estoy visitando ahorita Frecuentemente Ya hablé un tema Sobre esto Y cómo dormir mejor Pero Miren las búsquedas Cómo son Para que ustedes tengan Una mejor idea Bueno Entonces regresemos A nuestra presentación Para poder seguir Hablando del tema Entonces ¿Qué es lo que debe Buscar una marca? Repito Estoy colocando un ejemplo De un médico Pero no necesariamente Esto se aplica a un médico Se aplica a cualquier profesión Por ejemplo Si estoy hablando De mi profesión Yo podría decir Bueno Hago publicidad BTL Marketing de guerrilla Pero la gente No le interesa La gente no entiende Qué es eso O sea La gente lo que interesa Yo tampoco puedo decir Hago publicidad SEO en marketing digital Lo que yo digo es Ubico tu página web En el primer lugar Ubico tu página web En Google O hago publicidad En Facebook Porque la gente No entiende A qué se refiere esto La mayoría de mis clientes Que yo tengo en la empresa Han caído O los he capturado O nos hemos asociado Como le llamen En tu país Porque yo Les doy una solución A la problemática Y es lo que debes hacer Es lo que yo coloco acá Busca la necesidad ¿Cuál es el problema? El médico En vez de colocar estas cosas Debería de colocar ¿Cuál es tu problema? Me duele el estómago Es lo primero Que va a buscar la gente La gente Por ejemplo Si les digo ¿Quién es el especialista Para los riñones? ¿O quién es el Es especialista Para los pulmones? Posiblemente Ustedes no van a saber Que es un nefrólogo Un urólogo Un ginecólogo Un gastroenterólogo No Pero si la gente Va a buscar Muchísimas cosas Como cuál es el problema De Por ejemplo ¿Qué buscan las personas? Me duele el estómago Me duele el lado derecho Del estómago ¿Cómo quitar el dolor De estómago? Me duele el estómago Después de bla 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 Y esto es lo que Tenemos que apuntar En los keywords Y las palabras claves Es por ello Que cuando a ti te buscan Por ejemplo Me duele el estómago Y observen Me duele el estómago Porque tengo diarrea Me duele el estómago Después de comer Me duele el estómago Y tengo náuseas Me duele el estómago Y la espalda Esto es lo que más han buscado Entonces En vez de hacer blog O en vez de hacer Escritos O en vez de hacer historia O en vez de hacer tantas cosas Lo más fácil Es que busquemos Cuáles son las palabras claves Que las personas Están buscando Hoy en día Igual cuando hacemos publicidad O sea Cuando colocamos Algún tipo de publicidad O cuando vendemos pan Tenemos que darle la solución A las personas Y no la problemática Que es lo que regularmente Hacen todos Bueno Entonces Aquí coloqué Cómo son las palabras claves Y qué es lo que más busca la gente Si se dan cuenta Voy a agrandar un poco más esto De lado derecho Dice gastroenterólogos Y luego sale tu país Gastroenterólogo Gastroenterología Enfermedades Que puede tratar un gastroenterólogo Porque automáticamente Estas son las palabras claves Que más buscan Dentro de Google Ok Entonces Si tú te vas a Google O tú te vas a YouTube Vas a encontrar lo mismo Y qué te aconsejo yo Como primer tip Para buscar las palabras claves Pues es tan simple Vete a Google No coloques zapatos Sino zapatos de tela No Coloca zapatos para correr Y entonces Al dar clic Aquí te va a encontrar Los zapatos específicos De qué es lo que va a pasar Si te das cuenta Dentro de los zapatos para correr Aparece un blog O una página de internet En donde Al dar un clic Pues te va a mandar A un blog Y ahí te va a explicar Cuáles son los mejores Zapatos para correr Y seguramente En una de esas Te venden un zapato Entonces De esta forma Es como tú debes hacer Igual Si tú entras a YouTube Tienes que buscar Las palabras de cola larga O las long tail Como se le llama Y tienes que colocar Por ejemplo Doctor Gastroenterólogo Vamos a colocar Gastroenterólogo Si te das cuenta Ni siquiera Es una Es una profesión Fuerte Fuerte Dentro de YouTube Pero si tú Colocas Me duele el estómago ¿Qué hago? Me duele el estómago Del lado izquierdo Miren todo lo que sale Y miren todo lo que empieza a hacer Otra vez del lado derecho Otra vez con diarrea Otra vez con vómitos Quiere decir que hay algo En específico Que declara esto Entonces El dolor abdominal No menciona al doctor Sino menciona La solución O la problemática Y cómo solucionarla Bueno Entonces Para esto Yo te voy a dejar Algunas herramientas Que te van a ayudar muchísimo A mejorar Tus palabras claves Hay un sinfín De herramientas Unas de paga Porque Las palabras claves Es lo más poderoso Tú puedes tener Una hermosa página web Es más Yo he auditado páginas web Empresas que tienen Sus páginas web montadas Tienen sus plataformas montadas Pero no sirven Entonces yo les digo Miren Tienen que recomponer Su página web Y no estoy hablando Del diseño No estoy hablando De la estructura No estoy hablando De las compras Estoy hablando De las palabras claves Este es un tema Que no mucho Le ponen atención Pero es el todo Es el todo Es la nomenclatura Del internet Quiere decir Que si tú no tienes Palabras claves Es como que no No tuvieras un nombre De una calle Y una avenida Y tú mandas a una persona Entregar un plato de comida Y a dónde O sea No tengo idea A dónde Por eso es tan importante Tener palabras clave Ponme en los comentarios En la parte de abajo Si te ha pasado alguna vez O tú buscas directamente Lo que quieres O buscas Posiblemente Algo Que te va a atraer Por ejemplo Dónde comprar pan Dónde comprar zapatos Cómo usar tal cosa Cómo abrir la llave Del baño Por ejemplo Eso es lo que buscamos Entonces es lo que Regularmente hacemos Bueno Les dejo algunas herramientas Que es muy sencilla La primera herramienta Que les dejo Es AllSodas Que esta herramienta Es importantísima Lastimosamente Hoy Hoy Precisamente La tienen en mantenimiento Pero es una herramienta Sumamente fuerte Espero que la activen Ya pronto Pero se las dejo También Ahí dentro De la presentación Porque nos encuentra Todos los usuarios Y todo lo que está Preguntando la gente Hoy en día Entonces Se las dejo Por acá en la presentación Que les va a servir Muchísimo Y les dejo El link Esta herramienta Lo que hace Es lo siguiente Les va a dar Qué es lo que busca La gente Y qué es lo que Sub busca la gente Por ejemplo Me duele el estómago Me duele el estómago Del lado derecho Me duele el estómago Del lado derecho Y tengo diarrea Me duele el estómago Del lado derecho Tengo diarrea Y tengo vómitos Y entonces Te va diciendo Qué es lo que busca La gente Es una herramienta Bien poderosa Y espero que la puedan Utilizar Número dos La herramienta Número dos Answer the public Answer the public Es una herramienta Bien fuerte Y esta sí Está activa Se las voy a enseñar Trata de lo siguiente Esta herramienta La voy a colocar Aquí en pantalla grande Para que todos La puedan ver Cuando ustedes Ingresan a Answer the public Les va a preguntar Cuál es la palabra Que tú quieres Por ejemplo Me duele el estómago Usted puede colocar Me duele el estómago Va a colocar El país en donde Usted esté En mi caso Es Guatemala Pero usted puede Colocar México Puede colocar El Salvador Etcétera Español Puedes elegir aquí Y puedes provocar Una búsqueda Entonces va a tardar Regularmente Porque todos los datos Que estamos viendo Mayormente Tardan bastante En buscar Pero una vez Encontrado Le va a dar Opciones como estas Por ejemplo Me duele el estómago Cuando Dónde Cómo Qué es lo que más Busca la gente Por ejemplo Me duele el estómago Y tengo náuseas Me duele el estómago Me duele el estómago Después de comer ¿Quién? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele el estómago Después de comer? Y miren esta herramienta Son todas las preguntas Que las personas Hacen en el internet Inclusive Usted puede descargar El CSV Que si no saben Pues es un archivo El cual se abre en Excel Para que lo comprendan De una mejor forma Y le van a aparecer Ya todas las opciones Y usted puede hacer un blog O puede hacer un canal Hablando de todo esto Y miren lo fácil Esto sirve Para los que me están viendo De marketing y publicidad Como para cualquier Cliente Usted puede hacer Cómo regenero mi estómago Cuando fumo Me duele Uf Ahí tienen ustedes Vamos a ver Aquí les estoy dejando 325 329 Una al año Por ejemplo Para que usted Haga muchísimas cosas Me duele el estómago Y la cintura Y usted hace un video Sobre me duele el estómago Y la cintura Y entonces miren el poder De este tipo de herramientas Esta es la herramienta Answer the public Que les va a servir muchísimo Pero igual hay muchísimas Herramientas más La primera que les dije Es also ask it Que es esta herramienta Y la otra herramienta Que les dejo Para que ustedes puedan Echar el ojo Ahí donde estén Es la keyword To dominator La keyword To dominator Lo que hace Es crear Una palabra Y es interesante Porque todas las Que les estoy dejando Son gratuitas Aunque se pueden Hacer de pago Hay muchas herramientas Más poderosas Pero son de paga Y se paga Muy caro Se pagan 180 dólares mensuales 200 dólares mensuales Pero estas herramientas Pueden ser gratuitas Esta herramienta Que es la keyword To dominator Usted coloca La palabra clave Vamos a seguir Con el ejemplo Dolor de estómago O me duele el estómago Vamos a colocar El país Dependiendo el país Ahora vamos a probar Con México Español Yo ya lo tenía acá Y vamos a colocar Aquí en buscar Aunque ojo Usted puede decir Que la palabra contenga O que no contenga Mínimo de palabras Y que estén En el top 10 Por ejemplo Y sobre esto Podría filtrar Bueno Vamos a darle un poquito Y vamos a He terminado Ok Y vamos a empezar A buscar Ahí me estaba ofreciendo El cupón de descuento Esta va a tardar un poco Pero como yo sabía Que tardaba Aquí les hice Una búsqueda Previa De qué pasaría Si yo busco Dolor de estómago En lo que termina De buscar Miren Dolor de estómago Es la palabra Mejor rankear Es lo que más Busca la gente Y dolor de estómago Biocodificación Dolor de estómago fuerte Gastritis Dolor de estómago Dolor de estómago intenso Etcétera 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 Y creo que hay Muchísimas formas De buscar Estas opciones De dolor de estómago ¿Verdad? En este caso Bueno Ok Si se dan cuenta Estas herramientas Son herramientas Fuertes Y son herramientas Bien poderosas Que les van a ayudar A mejorar Su búsqueda Dentro de internet Repito Porque estoy viendo Que algunos Se desconectaron Por ahí Pero ya Ya volvieron Esa es la primera Oursuasker La otra es Answer the public Que es esta herramienta Y la última herramienta Es Keyword Tool Dominator Que es esta última Herramienta Que les estoy mostrando De este lado Bueno Amigos No quería tardarme Muchísimo No quería dejarlos ahí Muchísimas gracias A todas las personas Que han estado Viendo los videos Y que hemos estado Haciendo en esta seguidía Y recuerda Si tú hasta ahorita Te estás conectando Estoy hablando Sobre el poder De las palabras claves Y como erróneamente Has colocado tus anuncios Porque sé que muchos De ustedes Le meten plata A Facebook A Google A YouTube Etcétera Pero lamentablemente No ponemos palabras claves Si usted colocara Un poco de palabras claves Funcionaría De buena manera Bueno Dice Susana González Que se ve perfecto Excelente Muchísimas gracias Dice Mejía Mejía Salí a la transmisión Un momento Y no puedo ver Oh qué lástima Bueno Creo que ya Porque ya se están conectando De nuevo por acá Muchísimas gracias En verdad quiero hacer corto Los videos Porque se quedan colgados En la plataforma Déjenme sus comentarios Por favor Es importantísimo Para mí Si les está gustando El contenido Si no les gusta El contenido O qué es Lo que les va a gustar No se salga De la transmisión Porque ahorita Les dejo un video Con una promoción Del 90% Que estoy dejando En mis cursos Solo por estos tres días Que posiblemente Les puede interesar Para mejorar Sus negocios Entonces Nos vemos En un ratito Espera 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 Un momento Antes de que continuemos Te invito a que te suscribas Aquí en el botón rojo Donde dice Suscribirse Y actives aquí Esta campanita En la opción Todas Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y de mis videos Continuamos El tema sobre los keywords Y las palabras claves Gracias a todos los que se conectaron A este live Recuerda que tengo Dos cursos Con 90% De descuento Uno es Para certificarte Como profesional En marketing Y publicidad Y donde te enseño Las estrategias Desde que es un brief Los grupos objetivos Hasta merchandising Y estrategias De guerrilla Y también tengo otro curso Que es nuevo Que lancé En este año Que es Como crear una página web En Wordpress Que es el gestor de contenido Que más están utilizando Hoy en día En la descripción Acá en la parte de abajo Te voy a dejar Los links Para que optes Al 90% Por tiempo limitado De mis cursos O bien Puedes seguirme En betolopez.com En donde saco Más promociones Recuerda Compartir Este video Recuerda suscribirte En la parte de abajo Donde está el botón rojo Para que te pido Suscribirte No porque quiero Tener más suscriptores Sino porque esto te va A decir Cuando saco Un video Bueno Si a YouTube Se le antoja Porque a veces No funciona De esta manera Pero gracias por verme Quiero saber Que les gusta Si les gusto Like Si no les gusto Dislike La idea Es crecer Como comunidad Nos vemos En una próxima Oportunidad Bye De este lado